1, 2, 3 Pasa, pasa, pasa el batallón Pasa, pasa, pasa el batallón Soy el batallón, que toca el tambor Pasa, pasa, pasa el batallón Toco, toco, toco mi tambor Voy a desfilar, voy a desfilar Tocando bien fuerte conmigo Tocando bien fuerte conmigo Toco, toco, toco mi tambor Toco, toco, toco mi tambor ¡Sí!